Efectivamente, esto no es una buena noticia para Sergio Ramos o una noticia de la que le gustaría tener noticia. Apenas dos o tres días de que el Camero vuelva al Santiago Bernabéu, la que fue su casa durante 16 años, pero con la camiseta de otro equipo, en este caso la del Sevilla, va a resultar que la gente no está tan entusiasmada con el homenaje que se dice se va a hacer al Camero, que imagino que será lógicamente una entrega de algo en concreto, un agradecimiento general, a lo mejor una vuelta al campo o algo parecido, o un aplauso generalizado en el centro del campo al comienzo del partido. Pero las sensaciones que a mí me han quedado después de preguntaros en los directos son precisamente las de que no, la gente no está demasiado contenta con el homenaje. Es verdad que fue el capitán, símbolo, leyenda, pero la gente no le perdona determinados comportamientos con el tema de las renovaciones y lógicamente esto no gustará al Camero. Yo lo expliqué ayer, no se trata de justificarle, pero creo que Ramos fue el último de una saga, el último de una época en la que se negociaba de otra manera. Es decir, que Ramos no estaba haciendo nada que no hubieran hecho otros ya durante muchos años. Hace 20 años esto era lo más normal, el apretar de esta manera a los clubes. Claro, por eso los clubes estaban como estaban también. Hasta que llegó Florentino y puso orden e hizo ver a la gente, lanzó un mensaje al mundo dejando ir a sus dos máximas figuras para que se den cuenta de que tú no puedes coartar a un club. Que el club tiene que estar por encima. Y claro, la primera víctima, de hecho, igual que os digo que él fue el último ejemplo de negociación de este tipo, él fue la primera víctima de negociación de este tipo. Porque hasta entonces cualquier otro presidente del club le hubiera dado lo que hubiera pedido. Y Florentino dijo, no, se acabó. Y se acabó. Y vaya, se acabó. Entonces lógicamente todo eso quedó marcado en la mente del madridismo que, bueno, supongo que aún así dará un aplauso, lógicamente, pero tampoco con todas las ganas del mundo.